Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 49 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto tenía la personalidad de Itachi? Era nieto de Izuna Uchiha y era entrenado por Danzo. Antes de empezar le mando un saludo a F.Tito Alberto y Gaara Eris. Capítulo 49 Naruto miró en silencio mientras Asirama lanzaba un temible grito de batalla, el poder del ocaje se fue por el techo y las líneas oscuras comenzaron a formarse debajo de sus ojos. El suelo bajo sus pies literalmente se partió, cientos de casas se derrumbaron instantáneamente y los gritos de varias personas aterrorizadas resonaron en toda la capital del Reich. En medio de toda esta locura, el Kaiser permaneció impasible. Su mirada aguda se fijó en otro oponente que emergió de los escombros y aparentemente se había transformado en una serpiente gigantesca. Así que esta es tu forma final. Pensar que torcerías tu propio cuerpo humano así, dijo Naruto con disgusto. Asirama parecía aturdido mientras se maravillaba con la gigantesca serpiente de ocho cabezas, que era casi tan grande como el Kyuubi. El monstruo se cernía sobre toda la capital del Reich como símbolo de muerte y destrucción. Justo en el centro del monstruo, Orochimaru se había fusionado de alguna manera en una de las lenguas deslizantes de la serpiente del medio y ahora miraba triunfalmente al Kaiser acorralado. Traje al guerrero más fuerte de todos los tiempos, y mi forma más poderosa. Se acabó, Naruto-kun, si se Orochimaru. Tanto Asirama como Orochimaru fruncieron el ceño cuando Naruto comenzó a reír, hasta que se convirtió en una risa loca. ¿De verdad te has olvidado de quién soy? Los ojos de Asirama se agrandaron al escuchar esas palabras, sin perder un momento comenzó a realizar una serie de sellos manuales. Pero, ¡ay!, ya había comenzado, Orochimaru tuvo que retroceder rápidamente cuando una ola de chakra aún más monstruosa se apoderó de toda el área, destruyendo todo lo que se cruzó en su camino. Una intención asesina maliciosa tan feroz como las nueve colas descendió sobre ellos, y luego lo vio. Todo el cuerpo de Naruto comenzó a ser cubierto por Susanoo, pero no solo se detuvo allí cuando el monstruo comenzó a crecer en tamaño. Más y más grande, la parte trasera del Susanoo formaba nueve colas grandes, y había algo diferente en ellas. Cada cola comenzó a asumir la cara de un dragón y todo su cuerpo comenzó a cubrirse de cristales de hielo. Un dragón con cola abrió la boca mostrando fuego ardiendo en el interior, el siguiente agua, el tercer relámpago, la cuarta copa de tierra, la quinta parecía estar formulando vientos afilados a juzgar por el constante desmoronamiento y formación del hielo. Los dragones con cabeza de cola sexta y séptima formaron un rayo de hielo y un orbe de llamas negras de Amaterasu, respectivamente. El ocho tenía pequeñas bolas de color rojizo arremolinándose en su boca. Y el noveno estaba compuesto de pura energía de color amarillo. Todo el Susanoo era más grande que la forma de serpiente de ocho cabezas de Orochimaru y lucía varias formas de energía que tenían el color azul, amarillo, rojo y negro. Tenía una gran espada de hielo en una de sus manos y un gigantesco escudo de madera impulsado por la energía de color amarillo. Sus demoníacos ojos negros oscuros miraron a sus dos oponentes. Y finalmente, desató dos enormes alas de la mitad superior de su espalda. Unos segundos después, la monstruosa Susanoo volaba a varios pies de altura en el cielo. Hinata y varios soldados aterrorizados del Rage agarraron los ataúdes que contenían los cuerpos de Rei, Shin y Sai. Se habían asustado cuando Asirama y Orochimaru desataron su poder, pero al ver eso, Anko se dio la vuelta vacilante. Sus labios temblaron incluso cuando sus ojos no pudieron separarse de esa cosa en el cielo, corre, dijo Anko con miedo, Asirama vio a los soldados del Rage huir más rápido que los conejos a pesar de la barrera que Naruto había formado para contener el daño. Incluso sus propios ojos solo podían maravillarse al ver este poder, parece que tus descendientes te han superado Madara. Pero, de nuevo, él es parte Senju, el poder de ambos clanes corre por sus venas, pensó Asirama con gravedad. Naruto permaneció flotando en medio de ese monstruo, su manje Kyo Sharingan ardía más brillante que nunca. Solo hay dos personas en el mundo que pueden afirmar que igualan mi poder. Y ninguno de ellos está aquí, dijo Naruto con frialdad. La mirada asesina del Kaiser se posó en Orochimaru e instantáneamente apretó los puños. Mokuton, Sasiki no Jutsu, lanzamiento de madera. Técnica de corte, cientos de gigantescas lanzas de madera se elevaron del suelo perforando rápidamente la forma de serpiente de ocho cabezas por todo su cuerpo. La criatura y Orochimaru aullaron al unísono cuando lluvias de sangre empaparon toda el área. La serpiente Sanin gritó de agonía cuando su cuerpo dañado comenzó a congelarse en el hielo. Trató desesperadamente de salir de esta maldita trampa, pero cuanto más luchaba, más espantoso se volvía el dolor. Estos zarcillos de madera están chupando mi chakra y usándolo para congelarme, pensó Orochimaru preocupado. Aterrorizado, miró hacia arriba solo para ver a Naruto apuntándolo con dos dedos. Y. Esto no ha terminado. Soy la serpiente Sanin. Gritó Orochimaru, sus ojos prometiendo un sangriento asesinato. Puede que alguna vez hayas sido un gran guerrero, pero ahora tu hora ha terminado. Desaparece, basura. Declaró Naruto con frialdad, una gigantesca bola de color negro se formó en la boca de uno de los dragones de hielo, mientras que otro ya había preparado un aluvión de grandes bolas más pequeñas de color rojo. Todos ellos apuntaban a la forma congelada de Orochimaru, Asirama ya había anticipado esto y había terminado sus preparativos. Tan pronto como el Kaiser levantó la mano, el Senju golpeó el suelo con su propia mano, Mokuton. Vino Jutsu, estilo de madera. Jutsu de expulsión de madera, una gran estructura en forma de cúpula con la cara de un dragón, emergió del suelo y rápidamente envolvió al primero Kage en su vientre. Orochimaru tembló cuando sus intentos de escapar fueron en vano, estaba completamente atrapado. Sus ojos se fijaron en el cielo resplandeciente y estaba hipnotizado con ese poder. Si tan solo pudiera tener ese poder. Si tan solo, pensó Orochimaru decepcionado. Fuego. Gritó Naruto y Asaka no Magatán. Bihudama, bola de bestia con cola. Auge. 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 Cuando Asirama salió de su cúpula, se encontró de pie en medio de un cráter profundo. Tan drástico fue el impacto del ataque que nada en un kilómetro entero había sobrevivido. No había señales de Orochimaru, como si el hombre y su gigantesca forma de serpiente fueran borrados de la faz de la tierra. Pequeñas formas de cristal de hielo cayeron del cielo, y Asirama miró hacia arriba para ver a Naruto todavía parado allí con una sonrisa de satisfacción en su rostro. La barrera de llama púrpura que había formado el Kaeser fue destruida junto con los clones que la mantenían. Si no fuera por esa barrera, la mitad de la capital habría sido destruida. Pero incluso una barrera tan poderosa no podría sobrevivir a ese ataque, pensó Asirama con gravedad. Sin decir palabra, hizo algunos sellos manuales e hizo cuatro clones de madera en diferentes direcciones. Todos concentraron su poder y juntaron sus manos, Shisekiyojin, formación de los cuatro Yan rojos, una gigantesca barrera de forma cuadrada que era de color rojo comenzó a formarse alrededor de los dos últimos luchadores. Naruto no hizo ningún movimiento para detener su formación, y simplemente miró su belleza y el poder que sintió de este jutsu. Era mucho más poderoso que la barrera que había formado. En un movimiento que sorprendió a Asirama, le hizo una leve reverencia al Senju mayor. Gracias por ser amable, Asirama-sama, dijo Naruto agradecido, no hay necesidad de que más inocentes mueran en nuestra batalla. Esta barrera puede sobrevivir a cualquier ataque que nos lancemos, puedes ir a por todas, Kaiser, desafió Asirama. Nunca pensé que obtendría el honor de luchar contra el shinobi más fuerte. Acepto respetuosamente tu desafío, dejo que prevalezca el mejor luchador, dijo Naruto respetuosamente. Naruto entrecerró los ojos cuando Asirama puso una misteriosa sonrisa en su rostro. Estás olvidando una cosa, Kaiser, le recordó a Asirama, ¿qué es? Preguntó Naruto con curiosidad, puedes tener los poderes combinados de Uchiha, Senju, Uzumaki y Kyuubi dentro de ti. Pero al final eres un hombre, y todos los hombres pueden morir, amenazó Asirama, y tengo una fuente inagotable de chakra, pero tú no, esas palabras lograron enviar un escalofrío por la espalda de Naruto, Kurama también estaba tenso cuando los recuerdos de su derrota ante el Okage hace tantas décadas regresaron a su corazón. La historia estaba a punto de repetirse de nuevo o, adelante, Asirama, gritó Naruto, Asirama juntó sus dedos creando un sello de mano con el que Naruto estaba muy familiarizado. Mokuton Bunshin, clones de madera, casi 100 clones idénticos de Asirama aparecieron instantáneamente y comenzaron a dispersarse por toda la barrera a gran velocidad. Incluso para el todopoderoso Kaiser, esto era demasiado para procesar tan rápido. Su manje Kyojiro giró rápidamente para encontrar el original y acabar con este ejército con un solo golpe. Y le costó inmensamente, Semp. Mijinmon, arte sabio. Puertas del gran dios, Naruto se alarmó cuando escuchó la voz de Asirama en algún lugar del campo de los clones. El Kaiser sintió un enorme ataque al venir de, miró hacia el cielo solo para que sus ojos se abrieran en estado de shock, grieta. Al menos 10 gigantescas puertas rojas cayeron del cielo, las dos primeras golpeando directamente las alas que sostenían a la Susanoo de Naruto en el cielo. El daño fue masivo cuando las alas de hielo se rompieron debido al monstruoso poder y el Susanoo cayó del cielo estrellándose contra el suelo con un fuerte, estallido. Escombros más grandes que varios edificios volaron por todas partes debido a que el accidente eliminó algunos clones pobres de Asirama que estaban demasiado cerca del lugar del accidente. Apenas se había disipado el humo, y Asirama vio que la Susanoo de Naruto estaba ligeramente dañada y estaba a punto de retroceder de nuevo. Apuntando su mano derecha hacia adelante, un sello brilló en la mano del Senju. Decirá. Gritó Asirama, Naruto jadeó de dolor cuando varias puertas monstruosas más llovieron del cielo suspirando todas y cada una de las colas de dragón de Susanoo. ¿Qué es esto? Pensó Naruto con horror, no podía mover ninguna de sus colas. Naruto, este ataque fue capaz de detener el poder combinado mío y de Madara. No pierdas la concentración, o este hombre te matará de seguro, advirtió Kurama. ¿Qué es él? Preguntó Naruto dolorosamente. Él es el hombre que derrotó a Madara Uchiha y a todos los bijú de este mundo. Asirama es el guerrero más fuerte que he visto en mi vida, y ese modo sabio suyo, maldijo Kurama, y vio a Naruto apretar los dientes. No he llegado tan lejos para perder, dijo Naruto con fiereza, casi 50 clones de madera de Asirama saltaron hacia su oponente inmovilizado con la intención de destrozarlo. Un gruñido feroz escapó de los labios de Naruto mientras apuntaba su brillante espada de hielo hacia adelante. Yorinmaru, es hora de mostrarle nuestro poder, pensó Naruto furioso. Sensatsu suizo, las mil agujas de la muerte. Cada Asirama miró hacia el cielo para ver una lluvia interminable de agujas de hielo formándose. Tan grande fue el ataque que bloqueó la luna misma, y luego llovió. Naruto sonrió satisfecho cuando cientos y cientos de agujas de hielo llovieron sobre su poderoso enemigo. El ejército de clones que estaba a punto de atacarlo fue brutalmente asesinado. Hasta que el último clon siseó de dolor y desapareció, Naruto continuó su ataque. Cada defensa que crearon los clones se hizo anicos debido al poder absoluto del ataque del kaiser. Al final, solo quedó el verdadero Asirama, cuyo cuerpo entero estaba cubierto de agujas de hielo. Por desgracia, las heridas ya habían comenzado a cerrarse, el Senjua sintió sutilmente, un gesto que el kaiser respondió con una sonrisa agridulce propia. Naruto no sabía por qué, pero a pesar del peligro que este hombre representaba para su vida, para el reich, para todo lo que habían construido hasta ahora. Naruto se sintió feliz. Por primera vez en años, había alguien que no solo era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a él, sino que también lo empujaba hacia atrás. ¿Había anhelado mi corazón un enemigo así en los últimos años? Pensó Naruto con curiosidad, independientemente, enfocó su poder al frente, y una gran bola de energía oscura comenzó a formarse en la boca de Susanoo. Eres realmente fuerte, kaiser Naruto, felicitó a Asirama, con voz paternal. Bijudama, bola de bestia con cola. Asirama vio la monstruosa bomba acercándose rápidamente hacia él lista para evaporar cada parte de su cuerpo reanimado. En su defensa, el Senju se mordió el pulgar, realizó un sello rápido con la mano y golpeó el suelo con la palma sangrante. Kuchiyose. Gohra Shimon, invocación. Rasomon de cinco capas, cinco puertas gigantes con varias caras demoníacas alineadas en defensa de Asirama. Con gran fuerza, el Bijudama chocó con los muros defensivos, y Asirama rápidamente saltó lejos cuando el monstruoso ataque de Naruto atravesó casi cuatro de las puertas. Cuando chocó con la quinta puerta, el Bijudama se desvió rápidamente en la dirección opuesta donde chocó con la barrera sacudiendo todo el suelo. Cuando Asirama se volvió para localizar a su oponente nuevamente, se sorprendió al ver que Naruto había logrado transformar su espada de hielo en un piolet. Y ahora ese hacha que brillaba con energía azul brillante había chocado con las puertas divinas que inmovilizaban a la Susanoo de Naruto. Choque. Tomó mucho esfuerzo y la destrucción de tres colas de dragón, pero Naruto logró liberar a su Susanoo restante y lo hizo retroceder. Entonces el Bijudama fue una distracción. Buen pensamiento, pensó Asirama, el ocaje se preparó cuando Naruto volvió a levantar la mano, y esta vez las seis colas de cabeza de dragón restantes y la espada divina de su Susanoo apuntó a Asirama. Fuego. Gritó el Kaiser, Katon. Gokamekiaku, lanzamiento de fuego. Gran aniquilación del fuego Suiton. Suidan no Jutsu, liberación de agua. Técnica de la bala de agua Futon Kasekiri, lanzamiento de viento. Jutsu cortador de viento Doton Ishiasa, lanzamiento de tierra. Jutsu de catapulta de piedra Raiton Rakurai no Jutsu, lanzamiento relámpago. Thunderbolt Jutsu Amaterasu Danmaku, aluvión de Amaterasu. Asirama hizo una mueca cuando un ejército de maremotos de fuego, cientos de balas de agua, palas de viento invisibles, gigantescas rocas de piedra, tornado chirriante de relámpagos y copas de llamas negras se lanzaron sobre él de una vez. Mokuton. Mokujoeki, elemento de madera. Pared con cerradura de madera, una cúpula semicircular con forma de madera envolvió a Asirama cuando el ataque combinado hizo contacto. El sonido fue ensordecedor, incluso cuando cientos de piezas de madera flotaron en el cielo debido a que fueron golpeadas por ese ataque. Entonces todo quedó en silencio, Naruto entrecerró los ojos y trató de mirar más de cerca, cuando algo emergió del humo. Mokuton. Mokuryu no Jutsu, lanzamiento de madera. Técnica del dragón de madera, un gigantesco dragón de madera con demoníacos ojos amarillos emergió del humo con Asirama encima de él. Con gran velocidad, la criatura saltó hacia el aturdido kaiser. Naruto, medidas defensivas rápido. Advirtió Kurama, un repentino miedo visible en su voz. Sin siquiera parpadear, el kaiser hizo algunos sellos manuales y murmuró en silencio. Toton. Yominuma, pantano del inframundo. Un gran pantano fangoso se formó instantáneamente. Asirama dirigió su dragón de madera en una dirección diferente, pero Naruto había anticipado tal movimiento y había aumentado intencionalmente el área de impacto de su medida defensiva. Como resultado, la mitad inferior del dragón de madera no logró evadir el ataque y quedó atrapada. Con el monstruo detenido, Naruto llevó a Yorinmaru hacia adelante y reunió una gran cantidad de chakra. Kokuryobo Fuseppu, Black Dragon Blitzard, se formaron dos dragones de hielo del mismo tamaño que el dragón de madera de Asirama. Sus ojos rojo oscuro brillaron asesinamente mientras saltaban juntos hacia el guerrero Senju que luchaba. Naruto jadeó con dureza, la serie de ataques constantes había consumido una cantidad significativa de sus reservas de chakra. Asirama había tenido razón en cierto modo, el Senju tenía una gran ventaja en esta batalla. El kaiser apretó los dientes cuando el poderoso dragón de madera literalmente se comió una de las cabezas del dragón de hielo, y Asirama creó una mano de madera de su bestia para agarrar al otro dragón de hielo por la garganta. Un momento después, el último dragón de Naruto se hizo añicos en pequeños pedazos, lo que el ocaje no esperaba era que el kaiser saltara salvajemente hacia él con su Susanoo, BAM! La punta del escudo de madera de Susanoo de Naruto golpeó al dragón de madera directamente en su cara, haciéndolo rugir dolorosamente. Sin perder ni un segundo, Naruto clavó su espada de hielo directamente en uno de los ojos del dragón de madera. Gritó. El kaiser sonrió mientras su espada canalizaba chakra dentro de la bestia herida, Katsu. Asirama rápidamente saltó lejos cuando un momento después su dragón de madera explotó por completo, incapaz de digerir la energía demoníaca que había destruido su cabeza. El resto del cuerpo no tardó en desmoronarse, esta victoria no vino sin un congreso. Ya que tres colas con cabeza de dragón más de Naruto colapsaron y el kaiser estaba jadeando. Ambos guerreros compartieron una mirada fugaz y sus manos se movieron de manera similar. Mokuton y Jutsu, Juka y Kotan. Técnica secreta de liberación de madera. Nacimiento de un bosque denso Mokuton y Jutsu, Juka y Kotan. Técnica secreta de liberación de madera. Nacimiento de un bosque denso desde ambos lados, los dos guerreros crearon cientos de árboles formando un vasto bosque. En una batalla que sería recordada para siempre durante siglos, los bosques gemelos chocaron entre sí. La energía de la naturaleza se retorció a los caprichos de los humanos, cada bosque se parecía a las esperanzas, los sueños, la lucha y el dolor de su lanzador. La sangre brotó de la boca de Naruto mientras vertía su fuerza en ese ataque, igualando el poder de Ashirama con el suyo mientras mantenía su gran Susanoo al mismo tiempo. El Senju también estaba contraatacando con una fuerza feroz, pero el Kaiser estaba decidido. Lágrimas de sangre se deslizaron de los ojos de Naruto mientras su cuerpo comenzaba a ser empujado al límite. Toda su vida se había preguntado por qué un hombre poderoso como Madara Uchiha perdió ante alguien como Ashirama. Ahora sabía por qué, lentamente, pero seguramente, el Susanoo estaba siendo rechazado mientras el propio bosque de Naruto estaba siendo devorado lentamente por el de Ashirama. Las manos del Kaiser comenzaron a temblar, el cuerpo comenzó a temblar, pequeños puntos negros comenzaron a aparecer frente a sus ojos, pero no cedió. Por el bien de los miles que han muerto por este día, no puedo parar. No, no, pensó Naruto con dolor. Ashirama. Gritó Naruto furiosamente, su manjequio girando. Amaterasu. Los ojos del Senju se agrandaron cuando Naruto desató un tsunami de llamas negras, las llamas abrasadoras quemaron todos y cada uno de los árboles, cada planta, cada hoja. En cuestión de segundos, donde antes había dos bosques en lucha, ahora solo quedaban las cenizas carbonizadas de los árboles quemados. Ambos bosques ahora completamente destruidos, las colas de Susanoo restantes de Naruto con caras de dragón destrozadas, dejando solo el cuerpo del antiguo poder. Incluso eso se estaba desmoronando lentamente, con Naruto jadeando con dureza. Basta, Naruto. A este paso, morirás, le aconsejó a Ashirama con paciencia, con verdadera preocupación evidente en sus ojos. No, hay, ninguna, otra, manera, para, mi, Ashirama. Victoria, o, muerte, dijo Naruto con cansancio. ¿No es posible que coexistamos? Haz las paces con el shinobi, sugirió Ashirama, su voz esperanzada pero desesperada. Lo que sea que este chico se haya convertido hoy, estaba directamente relacionado con las decisiones tomadas por él y su hermano. Más que eso, Naruto no era malvado. Era simplemente un guerrero con una visión diferente, como él. ¿Por qué, te, te, importa, Ashirama? Si, yo, caigo, entonces, el, Rage. Funciona, en, tu, favor, dijo Naruto, tosiendo más sangre. Por primera vez, Naruto vio verdadero dolor en los ojos del Senju Mayor mientras el hombre lo miraba. No pude salvar a Madara, no presté atención a su consejo y llevó al mundo a este punto. Tú de todas las personas puedes entender el dolor de perder a tu mejor amigo, no quiero matarte. Dijo Ashirama honestamente, e hizo que Naruto sonriera con tristeza. A Ashirama, simplemente no es posible, que, nosotros, demostremos, nuestras, agallas, el uno, al otro dijo Naruto con tristeza. Esas palabras golpearon profundamente el corazón de Senju. Sus ojos se llenaron de lágrimas, un dolor insoportable estalló en su pecho cuando Naruto comenzó a caminar hacia él con su Susanoo. Lo que hizo que esto fuera aún más doloroso, fue la suave sonrisa en el rostro de Naruto, una mirada comprensiva visible en los ojos del Kaiser. Con dedos temblorosos, el Senju juntó sus manos, Mokuton, Kajuka y Krin, lanzamiento de madera. Advenimiento de un mundo de árboles en flor, varios árboles grandes emergieron del suelo y de su poder combinado nació una enorme flor. Segundos después, comenzó a liberar polen que se extendió por todo Naruto. Naruto, dijo Kurama, todavía no, todavía no, murmuró el chico, su visión se nubló cuando la energía comenzó a filtrarse lejos de su cuerpo. La necesidad de simplemente acostarse y dormir se hizo más fuerte con cada momento que pasaba. Pero si hacía eso, nunca volvería a despertar. Los rostros de Kurenai, Aku, Kakashi, Sasuke, Tsunade, Sakura, Anko, Guren, el Saunfo y tantos otros pasaron ante sus ojos. Gente que había confiado en él. Creía en él. Sacrificó todo por su sueño. Y más que todo, Jan, reí, pensó Naruto con fiereza, si no fuera por el Rage, si no fuera por sus camaradas, si no fuera por sus compañeros, si no fuera por su gente, entonces él tuvo que luchar por sus hijos. Dales una vida mejor que la que él había vivido, se lo merecían. Y les daría eso sin importar qué. Naruto, usar Yujin Haka, aconsejó Kurama, no puedo. Si se usa aquí, entonces destruirá a todas y cada una de las personas dentro de la capital. Mis esposas e hijos incluidos, replicó Naruto bruscamente. Pero, no conoces su verdadero poder, Kurama. A menos que me enfrente a un verdadero monstruo en el campo de batalla, no puedo usar imprudencia. Evidentemente ese poder, dijo Naruto con seriedad. Pero Asirama, él, dijo Kurama vacilante, me ocuparé de él. Si continúas apoyándome, preguntó Naruto, y recibió una sonrisa de su zorro. No necesitas preguntar. Estoy contigo todo el camino, prometió Kurama, entonces préstame tu poder, Asirama parpadeó. La fatiga se desvaneció del rostro del Kaiser, el Susanoo que se desmoronaba comenzó a reformarse nuevamente. Nueve colas gigantes volvieron a surgir de su espalda, una ola de energía roja canalizada a través de toda la estructura. Naruto sonrió. Una verdadera y genuina mientras miraba al aturdido Senju. ¿El Kyuubi te apoya? Preguntó Asirama en estado de shock, y vio a Naruto rascándose la nuca. Es un dolor en el trasero la mayor parte del tiempo, pero un buen amigo, dijo Naruto honestamente. Cállate, ladró el zorro, haciendo reír a Naruto. Hiciste lo que nosotros no pudimos, lo que ninguno de tus predecesores Hinchuriki pudo hacer. Naruto Uchiha, tú, dijo Asirama con voz asombrada. La pelea aún no ha terminado, Senju, desafió Naruto. Asirama sonrió. Juntando sus manos, canalizó todo su chakra mientras daba su grito de batalla más fuerte. Naruto levantó sus nueve colas de Susanoo, cada una sosteniendo una monstruosa bola de bestia con cola, Yorinmaru brillaba más que nunca y las capas de huesos en el Susanoo aumentaron rápidamente. Senmokuton. Shinsenhu, lanzamiento de madera de arte sabio. Varias mil manos verdaderas, Asirama creó la estatua más grande que Naruto jamás había visto. Elevándose cientos de metros por encima de su Susanoo, y con el doble de masa, tenía la cara de un Buda. Lo más aterrador eran los mil largos y fuertes brazos de madera. Ambos guerreros se miraron por última vez, Naruto. Asirama. Y cargaron. Naruto disparó todas sus bombas de bestia con cola, Asirama desató su ejército de manos de madera. Golpe tras golpe, golpe tras golpe, la magnífica danza continuó durante varios minutos. Capas sobre capas de Susanoo de Naruto comenzaron a desmoronarse, mientras que cientos de manos de la estatua de Buda se destruían simultáneamente. Asirama levantó la mano derecha de su estatua, un sello brillando en su palma. Kurama gritó una advertencia de último minuto, la espada de hielo de Naruto se elevó cortando el brazo entrante del Buda. Cientos de brazos de madera atravesaron el Susanoo aterrizando golpes devastadores en el verdadero cuerpo físico de Naruto. Con gran fuerza, el kaiser los quemó a todos con las llamas negras de su manjequio. En medio de la batalla de sus monstruosas formas, los ojos de Naruto y Asirama se conectaron entre sí. Sonriendo, saltaron el uno al otro lejos de la lucha contra Susanoo y la estatua de Buda. Asirama corrió hacia adelante y apuñaló su espada limpiamente a través del estómago de Naruto. Los ojos del kaiser se agrandaron mientras tosía sangre, al mismo tiempo, Asirama jadeó. Una espada sostenida por Naruto también le había atravesado el estómago, el tiempo pareció detenerse cuando los más grandes guerreros de la era shinobi se miraron a los ojos. Naruto tenía lágrimas en los ojos, mientras que Asirama sonreía. Conviértete en un kaiser como este mundo nunca ha visto antes, deseó Asirama, acariciando suavemente la cabeza de Naruto. Lo haré, prometió Naruto, y, por favor, cuida, de, Tsunade, Naruto asintió. Y Asirama cerró los ojos. Zanka no Tachi, y Gashi. Kikujitsu-jin, espada larga de la llama remanente, vacío, las gigantescas formas del Susanoo y la estatua de Buda se hicieron anicos en millones de pequeños pedazos. Asirama tenía una sonrisa pacífica en su rostro, el cuerpo del ocaje se derrumbó y la luz divina que emergía de él se selló dentro del acero de Rujujin-haka. El senju se desvaneció en la oscuridad. Tu pelea ha terminado, Asirama. Descansa ahora, dijo Naruto respetuosamente. La barrera roja desapareció con el desmoronamiento de los clones de Asirama, el kaiser cayó de rodillas. Cuerpo completamente exhausto, sangre rezumando de su intestino y varias otras partes del cuerpo. El manjequio se desvanecía y Rujujin-haka yacía ociosamente a su lado. Su visión se oscureció, incluso cuando escuchó varias voces y las siluetas de personas que se acercaban hacia él. Lo hicimos, Kurama, y el kaiser se derrumbó. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse para no perderse ningún video.